Tú, estás pa' comerte toda esta ojita, si estás tú Te ves tan rica, esa carita, si estás tú Ay, hace que la nota nunca se va Ay, no se vuelta nada si estás tú Yo no sé ni qué hacer Cuando estoy cerca de ti Tus ojos color café Se apoderaron de mí Muero por un beso de esos que no son de amigos Me di cuenta que por esa sonrisa yo vivo Cuando cae la noche Siempre me tira Le digo los planes y si la busco de una se activa Traite la ropa si tarde se acaba el party Yo te dejo un ladito aquí conmigo Tú, estás pa' comerte toda esta ojita, si estás tú Te ves tan rica, esa carita, si estás tú Ay, hace que la nota nunca se va Ay, no se vuelta nada, si estás tú Ay, no se falta nada, si estás tú Ay, que no seas tú Tú en mi cama, baby, cuando te despiertes Levanta mente que te vaya Solo tu boca, ya, solo tu boca es lo que es desayuno Tú, tú Tú, estás pa' comerte toda esta ojita, si estás tú Te ves tan rica, esa carita, si estás tú Ay, hace que la nota nunca se va Ay, no se falta nada, si estás tú No se falta nada, baby Yeah Ra-rabo Alejandro Goya Polo Honey Booth Tu verse entertainment Polo Sensei He's a nice guy Yeah, yeah Baby Baby Yeah I I I I I Gracias por ver el video.